Esa gira de la izquierda, salí de la izquierda Ah, que me echa de correr para allá Ah, vale Mere aquí Párate Álvaro, adelántalo Sí, sí, sí Pero por aquí Sí, echa de correr Álvaro Y adelántala tú corriendo Vale, párate Sí, sí, sí ¡Out! ¡Out! ¡Sit! ¡Out! 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 ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Plat! ¡Chit! ¡Fus! ¡Aquí! Álvaro, hazle ruido andando a los dos. Hazle ruido ese. Te vayas mirando. ¡Ven! ¡Hace a mí! ¡Hace a mí! ¡Hace a mí! ¡Hace a mí! ¡A partir del tercero!